y una que me inviten y la verdad ya subía bronce como está enfermo porque no soy en el valor y por qué no puede invitarte este está que me carga me demora mucho en cargar el mío a la actualización no me digan ponle santiago ah ya si está en rojo está en rojo guir of nox no santiago no te toca mariblogs pongámosle bogotá es un punto medio pero está en medio oye güey no mames todos te van de la verga a ti oye güey quítale en miami ponle solo bogotá para 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 otra cosa es el peruano miren los servers ahora se van a carrear ustedes ahora dice como si nunca lo hiciéramos yo carreo los clips inviten inviten jugo amigo que soy plata uno yo acá para mi parecer y yo yo tengo salud ya no juego mucho ya me oxidé ya me acuerdo de aquellas épocas siempre estuve en el mismo nivel llegué a oro ahora llegué yo también me estanqué en oro anda vale, ya llegaron todos ok, vamonos nada más me solamente le da bien a los peruanos pues podrías poner en santiago y nos iría bien a todos no, no mames si voy a sufrir vamos a sufrir las dos que culera yo siempre sufro puricita siempre sufro yo siempre tengo yo soy la que más sufre santiago ah bueno si que le va el doble de pingas es que si en santiago me va 180 bueno chavalas y chaval bueno Antonio se ha muteado papitas ¿cuántas horas de stream has hecho hoy? yo dos la verdad no ando chameando mucho estos días me parece muy mal papitas se me caería personalmente no se me caería la cara de vergüenza yo hacer dos horas ¿cuántas horas de fecha si estás cobriendo tanto? ¿han hecho una hora ustedes? yo he hecho tres y con esta voy cuatro casi yo voy dos horas 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 dos horas mensuales no, no, para, para es que hay días en los que uno no puede pero ¿qué ha pasado? de stream y Twitch starts mira yo haré 150 a 180 mensuales yo hago 150 también creo entre todas las plataformas yo tengo 173 y en junio llevo 35 ya 7 días a la mierda todos los días he aprendido tres horas no, ¿cuánto? eh dame chau ah, también, también, también es muy chau ¿quién tiene más? lo más tarde que se han quedado hasta que se maneja no, pero en stream sí, hasta las 11 de mes a la concha a la concha a la concha pero prendí a las 10 no vale no, prendí a las 8 pm y terminé a las 11 de mes a la concha ¿pero cuántas horas hacen al mes? hasta más ¿qué? ¿tú cuántas? yo hice 173 el mes pasado ¿tú cuánto, Mari? uy hace un mes o sea hice solamente 140 en un mes ni yo o sea no es tan poco partida en el último mes hice solamente 140 ¿qué pedo? no, Mari no, es tan poco tú papitas papitas hace más que todo yo, yo yo no no sé la verdad papitas no llega a las 80 papitas se ve que no, pero papitas estudia ah, ya papitas estudia papitas es una persona universitaria vale, ya con eso es un montón está bien está bien eso está perfecto seguimos jugando voy de gilero claro porque son este apito tú puedes ¿cuál es mox? ni el chance son mujeres ¿verdad? se pelea se pelea se pelea se pelea por quien tiene se pelea por quien es más sube la gente me pueden reivir las dos mira jugate juegues una cura killjoy killjoy es fácil también ah no, Mari saca tu neón saca tu neón papitas ya no hay cuenta ya piqué ay, me he piquéado wey papitas piquéó yo juraba que ya me he piquéado un gecko un caso no, no, tienes que ver con león de Mari ¿tengo neón o killjoy? ¿neón o killjoy? ¿cuál quieres? mujeres siendo healer qué raro dices killjoy, killjoy, killjoy yo diría killjoy está bien pero nos faltan flashes nos faltan flashes tú, vos te va a matar más que tú pero mira que linda skill pero yo en LOL voy, voy super está bien está bien a mí me gusta ir super en LOL oye, Juli ¿quieres jugar calabozos y gagones? es eso no oye, ¿no íbamos a jugar Stardew Valley? así no se llama ah, no, sí, ¿no? Stardew Valley sí gente, pero ahora ¿ahora? Stardew Valley íbamos a jugar o sea, ¿en persona, Mari? ah, como que ahora, güey sí, en persona ah, bueno a ver, ¿no lo pones? oye, ¿por qué chingados aún no vives aquí? ¿qué está pasando? ¿no vas a llegar para mis cumpleaños? ¿cuándo es un cumpleaños? puede ser culeta ¿qué pasó ya? ¿cuándo? es el 9 el 9 de julio según yo me mudó a fin de semana ¿el 9 de julio? si el 9 de julio ¿también van a venir para mis cumpleaños? ese día va a haber terremoto, dice ¿de qué salado sería que el 8 de julio fin del mundo? no pasa nada porque ya tengo cómo celebrarlo ya sé cómo ¿cómo qué? ¿pero ese fin del mundo qué va a hacer? ¿en el cielo? no, no es el fin del mundo ¿cómo va a ser el fin del mundo? 10 en los 8 pues eres salado ¿sabes cuántas veces los he cumplido? 24 y van a ser 25 y si después de tantos años se pasan del 8 al 10 hay un error en los mayas el cartero es un error se va a pasar del 8 al 10 de julio wow a la mierda anciana blog anciana blog te voy a regalar un bastón esto es más viejo que yo pendejo el más viejo santo no, 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 no el más viejo santo le he dicho no, pero eso es pero eso es mental porque físicamente te voy a regalar tu pañal y tu bastón el más niñito porque ya no podrás incontinencia tiene idea de la edad a ti tu ataúd espera, te mataron te mataron te mataron a ver tu suscripción a campo fe no, no, no me arreglan ataúd porque yo quiero una urna quiero que me cremen tu urna pero si después te usan como chocomil como milo ¿qué? se equivocan del recipiente y te usan como milo y si se cae, se cae y si se cae, se cae y si se cae mal, hay pena quedado en la casa que raro que no empiezo ni valoran ya empezaron ustedes? ya empezamos si, ¿y dónde estás? oye, de verdad yo digo que reportemos a Anthony por trolearle oye, está en opción nos ponemos de acuerdo les voy a explicar mis humos son muy cortos o sea, soy el smoker con humos más cortos entonces tenemos que entrar rápido ok cuando yo smoker tenemos que entrar rápido buena estrategia buena estrategia vale, vale me parece me parece matamos te desean matar a los demás ahí va tengo acá link ya, smoker ya casi vale, muy bien ajá se viene planta, planta ¿quién planta? tú tú, Mari, tú, tú Mari, tú, tú ay, yo ni la quiero soy yo adentro de mi móvil que raro, gente como demora tanto ahí está por fin es que no me acordaba que yo era la kill, Joy cucha, no puedo comprar no, no me di cuenta que había uno atrás porque no había descubriéndome tranquila, tranquila la última esperanza, Antoni que no te marca, te marca, te marca, te marca la spike te marca la spike te marca, te marca la spike te marca la spike ok, Antoni tú te haces un ace ¿qué es? se metió un ace el enfermo no pasó nada está loco ese señor ay, la spike no, no había comprado nada no había comprado nada, gente así me cargó ahora sí empieza el juego ahorramos ya bailo, lleva la spike ¿compramos algo en esta partida, en esta ronda o no? no, mejor que ahorrar ahorremos, ahorremos ah, no sé espera, yo voy a unas balitas ahí va mira, mira, mira tocará, pues tocará a jugar en serio vamos yo le dije que yo no carreo porque tengo ping ah, buena bici yo me estaba dejando ay, es culpa tuya tranqui, entonces, tranqui ahí va 3, 2, 1 ojo, se viene la concha ajá tranquilos, tranquilos ajá ya guardé, ya curé, ya curé no, vienen Vandal último jugador en pie mate, mate, mate con Vandal mate, digo, con mi bomba la puta ya, Yuli eres la de más rango acá le bajo los gráficos, ¿no? no, voy a, no, voy a Yuli está concentrada ajá regaló posición ¿cómo le bajo los gráficos de este juego? ahí está, 1, 2, 3 y ya está atrás, atrás, la viste, la viste hola, verga aca no gente todo esto y si tuviera un equipo competitivo a mí me reclutarías pero qué rol tendría en tu equipo competitivo no sé tendríamos que a mí me hago toda la vida por atras por atras tranquilidad que tengo mi uno atrás uno atrás papita mátalo planta 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 ¿Quién me disparó, wey? No puedo, tienes que plantar todo ¡Ay, no! ¡Más horrible! Voy a cambiar de arma, que no voy a cambiar de arma Me voy a llevar mi escopeta Me gusta jugar con Marshall, pero ya que no Aquí, conmigo, conmigo ¡Vamoo! ¡Ese pese! ¡Vámonos! Ok, ok Vale, vale, vale Muy bien ¿Cómo se llamaría el equipo competitivo de papitas? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué nombre le pondría a sus papitas? Le bajamos volumen a eso Los papas El equipo de cuentitivo de papitas Encima, ¿en qué juego te consideras pro tu papita? ¿En qué serías tryhard? ¡Ah, no sé! Yo soy tryhard Si Pregúntame Dice que tiene como 1000$ en el VTuber Studio ¡Oye! No, la cagué ¡No! ¡Párenme por ahí! No, me alcanzé Daño, daño, daño Un jugador no más ¡Ah, madre! Me quedé solo Wey, ¿dónde entraste? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Veo ¿Qué hacemos? ¿Entramos a A? ¿O nos vamos a otro lado? Sí, 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 sí Tiene gente ahí, directo Gastaron ulti a Amy, Amy, nada más a Amy A Así que pueden mirar ¡Ay, no me maté! ¡Ah, fuck! ¡No! 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 Ese, ese me mató, gente Ese me mató a mí Siempre nos cogen por detrás ¡Si tú lo viste! ¿Cuál detrás? Yo no lo vi Mariblock Estamos... ¿Seguimos cuantos valos? ¡Completamente! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sorpresa! Vamos a entrar a C Venga, aquí ¡Ajá! ¡Va, va, va, va! ¡Go! Tengo mi ulti, déjame piquear ¡Vení, vení! ¡Go, go, go! ¡Vení, vení! ¡Aca! ¡Go, go, go, go! ¡Consentate! ¡No me han ido casando! ¡No me han ido casando! ¡Oh, no! ¿Qué sé qué hacer? A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo le fallé! Eso no puede ser Me dejo super importe ¡Vengo con el flush! ¡Vengo con el flush! ¡Está ahí muerto! ¡Buena, buena, buena! ¿Listo? Eh, voy a esmojear ¡Ay, ay, ay! ¡Hay uno ahí que va en la puerta! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Me cagaron! ¡Antoni! ¡Oh, y ciento smith de tu sitio! Cuando yo le haga daño en la ulti ¿Sale con su vida arrestada? ¿O no? ¡Digana! ¿Qué cosa? No sé cuál eres No, el personaje ese que me lleva... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un personaje que me ultiera! ¡No puede ser! ¡Cuidado! 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 ¡Hay alguien ahí! ¡No me dio cuenta! ¡Gracias papitas! ¡Crees en Dios que se lo pague! ¡Nooo! ¡Llevo! ¡Llevo 3 kills! ¡Kill y menos 80! ¡Todo suyo! ¡Hay un huevón! ¡Acá! ¡Hay un huevón! ¡Acá! ¡Ven! ¡Chist esa kill! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! ¡Ya! ¡No! ¡Está! 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 ¡Muy buenas papitas! ¡Está! ¡Vamos! ¡Cerebró un poco el delay! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¿Se te acuerdan? Los rangos papitas tiene 2 kills y Mari su 0 ¡Ay! ¡Tengo 3 kills! ¡Estoy jugando mal! Mari Vlogs, cómprame ¡Por favor! ¿Cómo puede ser? ¡No puedo! ¡Buenas tardes! ¡Como que no! ¡Se sobra la plata! ¡Ah no! Papitas, papitas, cómprame Vamos 3-3 que te la puedo flexear Cómprame, cómprame, cómprame Ah, me te escucho Que te cómprame, cómprame Lo que pedí fue Maricona, quieras, matas No sé cómo comprar dobles Pobre papita Hay un click ahí, Pau Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, nada más cuidado Si me muero, agarra mi arma Un enemigo Buena, buena, buena Excelente, excelente Planten, 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 gente Planten, planten Muy bien, yo procedo Planten, planten Están por ahí o están disparando por las huevas Saca, saca, aquí mismo ¿En dónde allá? Ay 78 le pegue Tranqui, tranqui, se lo papea Me lo papeo yo Tranqui, tranqui, se lo papea papita Dale, izquierda, izquierda Izquierda, papita Ay, a ver, te siente que papita se la va a papear Papitas ¿Esto era abrazo con skin? Mira, conseguí una bander con skin Buenas papas, buenas papas Vamos, vamos, vamos ¿A quién se le habré robado? Papas 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 Papita, ahora porque estás chiquita, pero cuando sea ya, cuando tenga sus chicos, ya sea doña papa ¿Papotas? Papas Uy, su esposo va a ser el señor cara de papa, recién caigo Es verdad Es cierto, wey Señor cara de papa Pero la pregunta es si ella se casaría con un señor cara de papa Acá tira su moco, cuidado que tira su moco Cuidado, tiene Franco, tiene Franco Ay, lo acabo, lo acabo, lo acabo Maté, maté, maté Maté, maté Maté, maté 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 uno, maté uno ¡Corre! ¡Ayuda, ayuda! La viste, maté, la viste ¡Tome enganza, tome enganza! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Mira a Maria La verdad es que es como ahí Si no te está yendo bien sigue intentando Alguien que le llama a Maria No, no, no Lo peor es que no tiene ni asistencia O sea que no disparó nada ¡A la mierda! ¡No, Johnny! Esperen, esperen, esperen El Fenix va peor, va a 0-7-0 Diploma, diploma, diploma de Maria La verdad, el otro de Fenix va peor A ver el Fenix ¡Vamos! ¡Yo pinto peor que yo! Se podía, impresionante Buena, 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 chavales Tranquilos, tengo que ir adentro como un buen Ingresad, ingresad, ya los tengo cubiertos No, arriba está No, arriba yo no, arriba yo no, cuidado Arriba yo no, cuidado Papita reviviendo ¡Tengo un Spic! ¡Lo maté lo maté, lo maté! ¡Un enemigo sigue en pie! Se nos murió Papita, se nos murió Papita Estaba arriba, ahí está ahí está Tranquilo Papita tu muerte no se ve en vano mira otra banda con skin darik me asustaste pendejo eres un tonto aún confío en john pinto voy a entrar con escopeta voy a atoxicarlo a ver si me putea no me agarró me sentaron chavales no esperen estoy más embarazado no dios mío disparo más un enemigo no moriste él era peor que era el fénix ni porque estaba por la espalda no le falle matela matela si todo No, papita, eso fue desalentable. No, papita, eso fue desalentable. Tú puedes. Voy como señuelo, voy como señuelo. Me equivocaste, papita. No voy, no voy, papita, no voy. No voy, no voy, no voy. Júrate, papita, júrate, júrate. No, no voy, no voy. Corre, papita, corre. Tienes que plantar tú. Tranqui, ya la patea, la patea. Digamos que ahí no era. ¿Por qué te fue a...? ¿Por qué te fue a...? Ya, te reí, te reí, te reí, te reí con mi... Con mi cosita. Yo sé qué hacer, yo sé qué hacer. Para olvidarte. Tú, 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 tú. Papita, papita, papita. ¿Les gusta Miranda? Sí. ¿Es la... La guitarra de Lolo? Digo, la de solo de Lolo. Sí, 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 sí. Esa. Dos, tres canciones que me gustan. Dos, tres canciones que me gustan. Dos, tres canciones que me gustan fiel a las 10. ¡Ah! Nos cumiaron, nos cumiaron. Según quién. Papito, 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 papito. Papito, papito, papito. Gracias, papita, me lo merezco. ¡Ah! ¡Qué cargando! Estamos disparando, pecinato. Podemos rotar, gracias, eh. Sí, rotamos. ¡Huyan, huyan! Vamos, 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 vamos. Para olvidarte... Ya, ya, vayan. ¡Es el Fenix, pobrecito! Pobrecito el Fenix. Pobrecito el Fenix. El Fenix va a 0, 10 ya. No, me... No, es que es muy pro ese, Dios mío. Este Fenix lo está dando todo. Ay, ay, ay. Buen intento, amigos. Somos muy pro. Entry le sorpreta y le sorpreta. Voy a comprarme a la Cindy Vandal. Buen intento, amigos, pero somos muy pro. Creo. Creo todavía. Creo. ¡Vamos a, vamos a, vamos a! Ok, vamos a. En A siempre ganamos, gente. ¿Cómo se llama este? Claro, wey. Se nota. John Pipito. ¡Pobre John Pipito va a 0, 10, wey! Hoy sí, lo han matado... Así de casualidad. Lo pensé a perder, será guaca. ¿Cuál pro? Ah, su Marion. Yo no puedo solo. Pobre espalda... de John. Ay, espera. John Pipito. 0, 10. Hay que tener huevo para... para no kickear con eso. Cerca, Mari, cerca a la izquierda. A mi, mira. ¿Estás bien? ¿Tro? Puta, pobre John, wey. Ay, es atrás. Atrás, atrás, atrás. Ojo, papita. Pobre John. No pasa nada, yo planto. 0, 11. Cambiando de lado. Va a quedar. ¿Qué? ¿Qué? Para, pa, pa, pa. Yo sé qué hacer. ¡Somos Valorant! ¡Somos Guerreros! ¡Qué buenas partidas, caramba! El fénix dice que es granja de kills. Es granja automática. Mano, pasa. Elige de Yulita que me piden acá. Siempre pedía que... Pásame, Dari. Pásame. No puede ser. No hay tres, muchachos. Remontan. Ojo, dice. ¡Ojito! Tío, en Yon. ¿Qué? En Yon, mi pinto. Vanzu, 0, 11. No seas culero, wey. No seas culero. Nerfé. Nerfé a Yon. Por tu culpa. Nerfé, te. Tu puta madre. Gente, sí, gente, sí. Por tu culpa. Va a nerfear a Fenix. Personaje roto. Jajaja. Madre Yon, me levanta que la voy a todo. Doce, doce. Plántanse, compañeros. Yo voy ser, voy ser. Es un padre de familia que viene de chambear. Jajaja. Después irse nomás. Puta madre. No. Me mataron horrible. ¡Cómo andale, vi! ¿Qué mierda? Uy, tiros. Atrás hay otro. ¡Una supea, su pudón, Juan! Noooo. A ver, tranquilas, oye tranquilos La buena noticia es que Jon no mató Sí, es la buena O sea, de verdad, al que Jon lo mate, creo que merece un castigo Es si Jon lo llega a matar Reto, reto, reto Es el challenge Jon que elija el tweet Jon que elija el tweet Jon al que se me mata Jon se enojo, dice Jon se enojo Atrás Jon se enojo Ok, andave, papitas Sin dudas, que Jon elija el tweet Dile Si mata a alguien Perra Su vida Jon Ese vocabulario, ese léxico Information No, no puede ser Es sin A Mira estos ridículos Somos unos ridículos Repito mirar No como Jon Para, Jon me mató Full Fenix, full Fenix Full Fenix, full Fenix A mi no me mató Jon, a mi no me mató Jon Jon Uy, Grown Ocks Cuidado Grown Ocks, que está Jon por ahí Cuidado Mari somos dos contra una Ja ja ja, pópenle A ja 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 Ya no, a uno contra una Queda Jon, queda Jon Queda Jon, queda Jon Tu puedes, papitas Tu puedes Un enemigo, síguete Queda Jon Queda Jon Queda Jon Queda Jon, osea Queda Jon, osea Alerta, queda Jon Alerta Hey, Jon tiene 3 asistencias Donde está Papitas, cuidado que Jon Sigue, 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 está de FK ¿Te imaginas que te mate John, papi? Sí, John. Ay, ya. Alerta mundial. ¡Ah, falta! ¡Ah! ¿Lo mato? Lo mato, lo peor. Oye, Julita se la asudó, ¿eh? Julita se la asudó. ¡Que a mí me mata John! ¿De verdad? Oye, Julita se la asudó. Yo que quita... Oye, falta. Bullying a quien la mate John. Bullying. Aprobado. ¿Puedes bublear, Marín? ¿Puedes una espectra? Pasa, pasa. Un señor le dibujó a Julita con la bala, ¿no? Yo iba con el trinchillo, mano más asustado. No lo puede ser, ¿no? Oye. La campaña de t-bullying da luz verde al que John lo mate, dice. ¡Ay! Puta, no, a ver. ¿Quería poner mi cabizo, nomás? ¿Ese es Young? ¿Te imaginas que ese fue Young? ¿Y a Young? Es Seastryker, no como Young. No está listo. ¡Fuck! ¡Papeta, oscúrame, papeta! Cuidado, porque viene. Gracias, papitas. Sí, Young, pego de cito. ¿Viene de chambear? De repente ya los juegos no es lo mío, dice. Volví a ganar. Tranquila, Young. Ok, Young sigue diciendo matar. Todo está bien. ¡No! ¡Me mató! ¡No, mataron a Young encima! ¡No, mataron a Young encima! ¿Puede su acuerdo? No, Mari, Mari. Fue un momento muy estratégico. ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡No, mamá! Me metieron ult. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un enemigo! ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡Es mi turno! ¡Sigue viva! ¿Qué es esto? ¡Guau, bueno! ¿Cómo puede ser? ¡Julie mi casita! ¿Quién anda, Julie o Young? ¡Ese iba a poner, Augusto! ¡No habrá radianita para ti, Peke! ¡Es que esos son vivos! ¡Es que todos se ponen detrás de Young! ¡Todo cutín! ¡Encuéntrales la bonita! ¡Velada del año! ¡Facilito! ¿Qué te hizo Young, güey? ¡Facilito! ¿Es que va a 0-14? ¡Oye, pero! ¡Ya a este punto lo hablaba de propósito, ¿no? ¡John tiene cuatro asistencias! ¡Ah, ya la acabaron! ¡Ascertado cuatro balas! ¡Cuatro balas acertado! ¡Es verdad! ¡Cuatro balas! ¡Ay, John! ¡Cuatro balas al aire! ¡Cuatro balas a la suerte! Mira, Mari, ese pudiste haber sido tú. Menos mal que mataste. Menos mal. ¡No! ¡Si te quieres tan bueno, gana por tu cuenta! ¡Uy, uy, uy! ¡Silencio! ¡Para qué maté! ¡Ey, qué buena! ¿Qué? ¿Me están diciendo? ¿A mí? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Para, para, 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 para! ¡Puegón, por pequeño! ¡Mate a John! ¡John ni siquiera me vio cuando lo maté, weón! ¡Pobrecito! ¡Iron me mató! ¡Ni siquiera supo que ya la mató! ¡Último jugador en pie! ¡Ni siquiera me vio! 120, le puse pucha, soy una mierda. O sea, entró caminando de frente, weón. Vas a Darikluch, como yo recién. Tu momento de brillar. ¡Aca! ¡No! ¡Lo mufaste! ¿Y eso qué te es? Estamos tan concentrados hasta que Yuli habló. ¡Ah, ya! Me bajo a John por la furia, weón. ¿Por qué eres así? El bofinal. Ya. ¿Gente, Aline tiene para comprar? Tú, 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 tú. Mano, contra John series pro. No hay plata, yo. Bien malos. Me tendré que comprar yo mismo. Era porque miras como entró Yoko. Entró así, apuntando. Sin mirar para ningún lado. Estaba fregada. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ya que nadie va. Adiós, guapos. ¡Pam! ¡Para, pam! Si Yung mata, mira, si Yung mata, ¡Aquí viene, Kírense! ¡Aquí viene, Kírense! Un zing de las chicas. ¡Sólo tú! ¡Hit! ¡Ay, no! Mucha madre. Van acá todos. ¡Ah, mamá! ¡Ah, este desgraciado siempre me mata, qué horrible! ¿Qué? ¿Hacks? Como que hacks. ¡Último! ¡No me encantaron! Spike plantada. ¡No, Julieta muere, pero mata a Yung, pero ya nos liberó del jefe! ¡Epa, epa! Que no hay nada. ¡No, ya habló! Ya te escuché. Así ya, ¿cómo hago? ¡Ah! ¡530! ¡Oh, sí, me fui a otra dimensión! No pasa que los voltean. Amigo, son literalmente 4 contra nosotros 5. O sea... Esperen, necesito... No creo, no creo. No tengo ulti, cuidado conmigo. Tengo ulti, cuidado. Ojo, voy a seguir a Yuli, que ahorita la maten y me quedo con esa OP. Ya. Paz. Hola, Yuli. He venido a proteger. De hecho, te voy a poner cada vez así. Cuando quieras regresar, no vas a poder. Ya no me... No me gusta la idea de Lopen. Es que ellos pasan por algo. No, bueno, me voy. Estamos 5 en... ¡Ah! Somos huevones. Es que van a venir por A. Yo he puto como... ¿Para que ven? ¿Te imaginas que en realidad no? Que no están. ¡Tance, tance, tance, tance! ¡Tance, tance, tance! No sé. No, sí, espero. Bueno. Hola, bro. ¡Eh! Es buena. No maté a nadie, gente. No maté a nadie. Maravilloso. Maté a John sin querer, ¿no? ¡Estoy encargando! Pobre John. Ni le apunté. El guión se metió solo a mi bala. ¡Ay, no! ¡Me ganó! ¡Más revivo! ¡Más revivo! ¡Más revivo! ¡Más revivo! ¡Ya, ya! ¡A ver! ¡Tengo 17 kills! ¡No, pase! ¡No, pase! ¡No, pase! ¡No, pase! ¡No, pase! ¡No, por favor! ¡No, me quiero marir! ¡Juego! ¡No, pase! ¡No, pase! ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¡Ah! ¡Es que si no mato a alguien conmigo el tiro arriba! El que... Miró a los ojos a John. ¡Ah, con razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chavales, chavales! ¡Jodín! ¿Qué es como lo enfad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, mira, apuera lo que sea ¿Se vieron? Pucha madre, me fusilaron Maté, 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 gente, maté Se acaparon las bromas ¡Mira como revisa el ángulo! ¡Ojo! John con ulti Espera que se la acabe ¡Mani, Mari! Pistola, pistola, Mari, pistola Pistola, pistola Ok, ok, pistola, pistola Espérate, espérate Que verga, wey Wey, al momento creí que me iba a matar yo ¡No, él no! ¡Guau! Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro ¡Puucha, no! ¡Puucha! 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 ¡Le error aquí! No puede ser, de verdad, la gente ya no comparte... ¡Ah, no! Ya Mal, mal, mal ¡Si! papitas vt papitas se te viene nuevo video, el no dice el verdadero no lo deseo pero me sentaron papitas sentaron a july acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay una encea entense, entense vas mariblox, estás baiteadísima dispara, dispara, dispara dispara no, mate a john dispara un poquito más estás baiteando para que van oh, están yendo B mira, buena la tiene Antonina corramos, corramos, corramos ya para que ganen se revive, se revive no, john no mató a nadie que sadon, mate a john no quería, no quería, de verdad no quería matar a john pucha, johncito john es de kennedy imparale papitas ya me bajé al líder espérate papitas vamos vamos esto es un nuevo kill, joy ganan los defensores vamos equipo De nada, de nada, me bajé al boss Nunca lo olvidaré, nunca olvidaré a John A mí me cayó muy bien John Ya estoy muy viejo para estos juegos Y se va a dormir Era un señor de 40 Para mí todos, ustedes cuatro son Johns Para mí Compararlo con mi habilidad Yones En vez de decir noob, te eres John Te pasaste de John ¿Qué rango eres, John? No, te pasaste de verga John 3 John 2 Papá Jones Ni siquiera escribió, ¿no? Ni siquiera escribió en el chat Escribió un insulto nomás Pero ya luego luego no puso nada más Ah, perra, puso, creo, perra Es todo lo que puso Fue todo soporte Nunca lo olvidaré Pero sí, sí se puso triste ¿Te imaginas? Ojalá que no, ¿no? Que sepa que haya sido una pequeña jocosidad Un comportamiento lúdico Puede ser un primito Puede ser un primito De cinco añitos que está jugando ¿Te imaginas? Y puso perra encima Igual a los chistes O sea, a ustedes a qué edad empezaron a decirles Instárate la fue perra, me dijo No, estaba mal No, bueno, Julie Desde que nació, porque es argentina ¿A qué edad? ¿Qué? Ella no ha dicho Ella no ha dicho Su palabra no fue mamá No fue mamá, fue, este Vale, ¿no? ¿Qué dicen allá? ¿Qué? Es que estoy preguntando a qué edad empezaron a decirle malas palabras o lisuras Pero es que Julie y esa argentina ya insultan desde... Su primera palabra es, este... Boludo, no sé Boluda Boludo, boludo Boludo, ¿por qué nací? Bolude Ay Boludo No me acuerdo cuán habrá sido de mi primera lisura Es claro, la primera... Esa que dices y te tapas la boca, mames Ojalá que no lo haya escuchado a mi mamá Sí, ¿no? Carajo, creo Carajo, sí, creo que solo uso carajo yo Olvidarla de menudo No soy tanto de insultar Tipo, voy a... Me parece muy insulto muy fuerte en mi país A mí Yo insulto en fin de mi papá me reta Ah, sí Te reto a insultar mejor, dices Te reto a un duelo de insultos Alguien Te reto Miércoles Uy, no Caracoles Julie y esa boca Julie Sí, de verdad Claro, o sea, yo insulto mucho en general Pero Pero, o sea, uso como palabras que son insultos Pero No sé Como medio equis No tal cual como insulto Mi papá me mira con cara fea cuando insulto ¿Más raro? Oye, pero a ver Pregunta seria ¿A quién de ustedes su mamá les ha dicho hijo de perra? No A mí me ha... A mi mamá una vez me dijo concha tu madre Una vez te lo he dicho A mí sí, sí Yo sí he escuchado... Yo sí he escuchado... Yo sí he escuchado a mamás diciéndole a los hijos Dijo de perra Hermano, yo dije pinga con caca clip A mí la primer día A mi hijo de perra no A mi hijo de perra no me he escuchado Pero una vez se le escapó un concha tu madre Oye, pero si te dicen hijo de perra No soy un insulto si a ellas mismas Sí, sí, sí Oye, sí, no O no, hija de puta O hijo de puta, sí Pero... Eh... O sea, yo sí he escuchado Digo mamá No, pero... Momento Los... Los papás o abuelos celebrando fútbol Ahí sí insultan a mí Ah, sí, no sé Eso también A la mamá y... Mi familia no ve fútbol ¿En serio? ¿En serio? Los abuelos Sí La verdad Ni siquiera para renegar Para celebrar a gol con chat Gol por la recalcadísima recomendación Y se metían ahí Trincinando y propiedad Señor, ¿está celebrando? Sí, 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 sí Me le dice a mí Tendría que ser su hijo Entonces a mi mamá Tendría que ser Bueno, pero... ¿Cuántos de ustedes son hijos únicos acá? No Nadie no Nadie, ¿no? Nadie, ¿no? Bueno, nosotros Julieta, ¿tiene hermanos? Tengo una hermana Oh Ah, ¿mayor o menor? Más chica Ah, se explica mucho Sí, Mari, ¿tú tienes hermano? Porque tú pareces hermana mayor Porque eres medio mandona Sí, tienes vibes de hermana mayor Yo Partida encontrada Con razón Sí, allá Allá O sea Todos aquí tenemos hermanos o hermanas No me imagino a Julieta como mi hermana ¿Cómo tratas a tu hermana? ¡Qué malo! Un hilado lo dice No, peor todavía Mejor que dígale Ok, o sea Bueno, nosotros nos llevamos cuatro años Entonces cuando éramos más chicas Pues sí se nota la diferencia de cuatro años Yo me llevo cinco Yo me llevo ocho Yo también Ocho con mi hermano mayor Ah, pues ya casi Que según los padres Sus hermanos Pero ¿A ustedes los planearon? Pero mi hermana menor Solamente es un año A mí sí, a mí sí A mí sí A mí sí A mí sí O sea, de intermedia eres A mí sí Sí, yo soy de intermedia Yo soy la hermana del medio Un hermano mayor Y una hermanita menor O sea, media, media ¿Quién es Messi? O sea, trae la invisible Ajá De hecho, soy la favorita De mi padre De mi freganda Y la menor ¿En serio? La menor Es querida por los dos Es lo mismo que nada No sé si favorita De alguno de los dos Es que según yo El favorito de mi mamá Es mi hermano mayor Pero a ver Eso Ustedes lo suponen Lo suponen Lo suponen O O su papá dice Que tú simplemente Lo sabes No, no puede equivocarme Así que se burle No, no puede ¿Cómo es? Como John El que hambre tiene No piensa Ya le tocan su dosis Ya le tocan su dosis John se equivocó Y se burlaron de él Toma Hay que ver Cómo se equivocó También ¿Qué? Disculpa No Nosotras No Le tocan su buena tosis ¿Ustedes no notan Cuando sus papás Quieren más a un hermano Que a otro? O sea No, porque somos dos Nomás A ver En el mío Sí se nota un poco Pero Pero o sea Nunca Nunca es que Mi mamá o mi papá Dijo Ah, ella es mi favorita Claro Sí, es que No lo dicen Siempre es como de Ay, los quiero a todos Por igual Tú sabes, güey Tú sabes que quiere A uno más que otro A tu hermano Sí planeé No, pero A mí se me dijeron Que yo no fui planeado La única ¿Qué te dijeron? Supongo que yo estaba Con diarrea ese día No O sea, a mí me dijeron Como que Ya Ya se iban a separar Y después Sí, sí, sí Y después tuvieron que Quedarse juntos Porque Se enteraron Que estaba embarazada Mi mamá de mí Hasta pensaron Abortarme La cagaste, Darick Si imaginas Si hubieran Abortado No los No los carrearían Ahora mismo Mal, ¿verdad? Sí Ah, ya Estaríamos Ahorita Jugando mal, ¿verdad? Estarían jugando Overwatch Por papita Así que la salvé Me dice Que malo Con Overwatch Y a mí A Juli le gusta Overwatch Me dice Amiga de un chico Que es full Overwatch En la Twitch Tribals No Primero me tiró hate Pero después Nos hicimos amigos Así comienzan Buenas amistades Y fue Juli por decirlo así Qué bonito Así comienza Mi novela Y habla inglés No, bueno Comenzamos de una idea El primero novelero Ahí comienza mi novela Silencio Silencio O en verdad El silencio Ustedes creen Que se merecía El No No te mereces No lo mereces Silencio Se creó meme Yo no puedo ¿En serio Lo dijo en serio O fue de meme Que le estaba diciendo? Yo de verdad Que también pensé Digo Mami Es que saca clip No me digo No, ¿cómo así Hice el último día? No lo echemos a perder Buen meme Se creó Se mamó Se los juro Yo dije Nada Está forzando clip Ya salió En japonés El meme Hay un hilo En todos los idiomas Sí, sí, sí Está en ruso Alemán Todo Ok, ¿quién lleva las pipes? ¿Quién tiene las pipes? Vaca, vaca, vaca Sí, hombre Planta Planta ¿Por qué no lo lleva ella? Aquí mismo Porque tiene la más rápida Ok, papitas Tú mueras Aquí irá Papitas En B Market Como en la entrada B Market Ahí va a ir tu muro Yo entro por acá Yo entro por mí Porque soy pro Ya Pero va a poner muro Papitas ahí Pues No, no, no Porque la imbeciles Ando, ni que nada Una persona de bien Ojo No hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero Pasa, pasa, pasa Mi neo Mi neo planta Mi neo planta No, soy muy pala No, papitas Ahí no Ahí no Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Vamos, vamos Coordinamos Coordinamos Cuidado por espaldas O sea, cuidado Limpio acá Limpio acá Ahí está, mira Ajá Mira para dónde viene Un enemigo Transportador Ahí va KFC, KFC Silencio Ok, corran Efectivamente FK Limpio Miquil Miquil No, no, papitas No, a Yuli Porque tiene 0 kills Voy a tomar captura de esto Le estoy ganando a Yuli Una ruta Tres kills Tres kills Tres kills Tienes que carrear ustedes Porque yo tengo ping ahora Tienes ping ahora Se volvió hombre Se volvió hombre Se volvió hombre Oye, ¿verdad? ¿Qué? Reymage Gané Gané Tres kills En esta MVP ¿Qué? Segunda Ahora sí sube la tabla final Vamos a repetir Tremendo Guaja No resulte la partida Por lo que no hay resultados No resultados No, no puede ser No puede ser Remake 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 Partida Ahí va Fue más rápido Está bien Ah, se hicieron votación Para repetir Y Overwatch A esta hora ¿Cuánto demora? A unos Por lo menos 15 minutos a 20 Extensible Esa mapita Ya le sabe Lo tiene Tainado Eso es los cálculos, ¿no? Esa mapita Busca Partida Se va a comer Se va a bañar Regresa Y ya Ya Taca cálcula Despierta Y le va a buscar partida Y hace su día a día No más Encima entra Y pierde ¿Qué te pasa? Que te pasa que no pierdo ¿A si a él le gusta? Este Dragon Ball Dragon Ball Eso se impiden Eso se impiden No, a ver ¿Cuál es el top? Chate, ¿cuál es el top? A ver O sea, ¿cuál prefieren de los tres? ¿Cuál prefieren de los tres? ¿Qué juego juega bien? en antony kraft en un camino que no hay en serio no el geometría es el full traje har y yo te pediría al lado él dice camina quien se apunta me la prefieren o ver luego lol y al último valor a la madre pero aparte si me gustan igual igual pero me gusta jugar con ustedes entonces normal entre los tres cuál es el orden ya los estoy obligando a la fuerza es de try hard en ver dragon ball dice en reaccionar quien se apunta un torneo de bocáminas yo les enseño muy bien de verdad se puede ser pareja de moca minas no vas a presionar botoncitos y contamos no porque implotas igual no pero se cuentan hay métodos este con excel para con sus pitagoras la aplicas y quiere bueno no lo soy yo yo debo no soy malísima de la que es una vez me ganó un niño Yo juego contra los bots Que era bueno de chiquito Pero los bots son tan dejar ahora El campeón del mundo la venció un bot Si, si, si Pero yo juego contra los principiantes Yo no puedo chavar Con bots Con un puro peón Alguien te leo su lol, somos 5 Oh, uno de Jenga sería chévere Ah, su madre Gracias papitas Yo termino esto y me voy a rir Ya es medio tarde Yo estoy exactamente igual que Juli Esa es la última para mi Gente, está en cero mi Está en cero mi esto hace rato ¿Ya empezó la partida? No, no, no No, todavía Bueno, voy a la baño Vamos a otra cosa Mira, lo enseñaron Es esto Como está en cero todo el rato Ah, ya, este ¿Y cuándo vamos a hacer su Stardew Valley? Uy, sí Me encontré mil monstros Me están diciendo ¿Tu monstros? Así me están diciendo Nunca jugaba ni siquiera nada Vanilla Y quieren que juegue con bots No, pues entonces Un Vanilla de chill Sí, un Vanilla de chill Yo si quiero Ya, a ver Espérame Ya, si quiero Yo si quiero Yo estoy más a punto Eso sí, dicen Eso sí, es que no Pero entre varios 24 segundos Ya vengo, voy al baño ¿De cuánto se puede Stardew Valley Chat? ¿De cuatro? No, ¿de cuántos es? ¿Cuántos pueden entrar? Oye, sí, mi hijo Ya está fallando Ya tengo que cambiarlo ¿Cómo es posible que tienen cero? Ah, ya ¿De cuánto se puede Vanilla ¿No juegan LOL? No, son peruanos Juegan Dota Ya empezó Ya empezó Ay, no Sí, ya empezó ¿Dónde están ustedes? Ya empezó a cargar Está cargando el mío Ya empezó Ya empezó Creo que están yendo B Porque no veo nadie aquí Nada Ok Ya empezó LOL Sí, LOL De 8 Ah, de 8 Julie, ¿se puede jugar Stardew Valley de 8? Entonces hay que ser Team de 8 Porque hay que formar 8 O mucha gente Gente, ¿saben de qué Juegos es de 8? Subbamil ¿Pero qué tanto es eficaz? Ah, también fui al baño Ahora sí Anthony no le entra en foto Todavía No me encarga todavía No mames Le pité 89 a la peli naranja Digo, la naranjita Peli naranja Peli naranja Ay, me morí A la de la gorrita naranja No, no tiene azúcar Ahora A sopita de tomate le pité 89 Uy, me tengo que pedir mi comida Mi comida, me tengo que pedir, verdad Voy a ir pidiendo mi miscela Eso, eso, eso No, no, que defuse ¿Por qué Anthony Crafts se fue? Último jugador en pie No, este AFK no ha entrado al juego todavía No le cargas, hombre, va No, lo van a penalizar Oye, Anthony No te medirás tu computador Ya no, gracias Ya normal, te iba a dar Jamás me pondría ese ojo de penalizar No carga, qué raro No tengo cargas Ya te he botado un tal Me voy a ir botando Sí, ya te he botado Hola, Luis, qué tal Ya me habrán botado, ¿no? Oye, que ha botado ¿Cómo voy a deparar tanto? No, voy a pedir mi comida mientras ¿Qué hay para comer? ¿Qué les iba a decir? No, pues quieren Miren, yo mañana Puedo Temprano Sí, temprano ¿Qué cosa va a ver? No, este es Duvali Ah, ¿está de Duvali? Ah, ¿está de Duvali? Llegó Llegamos, llegamos, llegamos Estamos todos en B Go, go, go De varios, ¿sí? Voy de varios, go Ya, voy a hostear yo el servidor Va Porque asumo que yo voy a ser la más Creo que están viniendo a E No, no sé ¿Pero tú te lo has pasado al juego? O sea, ¿tiene fin? No No Ah, no tiene fin Ya plantaron No sé si tiene fin, digo, no No sé si me lo he terminado ¿Por qué puede seguir vermeando siempre? Pero, ajá, puede seguir verme No, pero como por ejemplo De verdad Pero como en Minecraft Que salen los créditos Pero puedes continuar O sea, algo así Cerca, Eric, cerca ¿Me ayudas? No creo que no Ahí va, ahí va Es raro, es raro Ay, mira como me pongo nerviosa Puedo usar eso Mi ulti está lista Gente, ¿qué está pasando en mi computadora? Se quita 78 No fue de cero Sí, bien está Andrew Papitas Yo se las regalé Vamos a ver Discord mientras Papitas Mira, Darick Voy todo un silencio Eres John Silencio Dos asistencia De verdad Y por encima no está Anthony, ¿por qué? Mi bot es la que fuera Anthony va tercero Tengo que irme ¿Cómo? Esa es la pregunta Mariblox me robó la kill de la race No, yo no tengo que ir siquiera Se la robó Papita Ah, fue Papita Papita es la que se la robó Wow, me robó el day Bueno Pero yo a la race Yo a la race le quité la mitad Había más de la mitad Wow Se quejan de que no mate Ya se quejan de que mato ¿Qué es esto? Ese es un buen lugar ¿Qué es esto? Más rata Mate dos, gente Mate dos ¿Qué pasó? Me di cuenta Otro, otro Otro Cuidado 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 Otro 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 Casi me aboné Y me robaste Sal igual de entrar No, ya Ya fue ya Uy, bro Si está lista Voy a darle control Fue la tarde A Dios Lo vi cansado Así que Me lo senté Quiso la tercera ronda Calma Yo creo que ya fue su Valorant Ya no juegan otra, ¿no? Ya viste, Julieta Pero reencargar a ver lo intentaré todo y me había comprado una vandal y todo solamente entra y me cargó pero todavía no me carga el mapa cállate pe antony craft no es mala y me cargó Vamooos A ver defuse, defuse, defuse Buena, buena, buena Va a ver como va la tabla Como va la tabla Como no soy ultimo No, de verdad Vas encima de Mari Wey, como va encima mio Osea, el ni siquiera ha jugado Por eso ¿O te vas a jugar? No va a jugar Llega Wtf Cómo le hace Mario Que buena pregunta Ah, se me ha pegado Me robé una vandal en la primera ronda Y... Y yo de ahí la tengo ¿Sale alguien por acá no gente? ¿Por qué no hay nadie en B? Buena pregunta Voy a ver No hay nadie en A tampoco Estás en A tu papita Están, están en En el medio de... Adiós Acá se va Cuidado papita, cuidado Me asustaste En el medio de... En el medio de... En el medio de... ¡Nunca vuelvan! Hola mierdas Ya se... Oí Siguiente Un enemigo sigue siendo Me quieren... Me querran igualar Pero jamás igualar Corranlo, corranlo, corranlo Transportador listo Acá está, acá está, acá está Cuchillo, cuchillo, cuchillo Cuchillo No Es mi kill, mamita, es mi kill Que no se siente... Es mi kill Creo que sí Se clara En serio, van a jugar así Estoy amable No huevón, voy a apagar el monitor Van a jugar así Ay, lo siento, de verdad, yo ya le insultaba, ¿no? Pucha madre Se me equivocó, se me... Se me equivocó, se me equivocó Sí, de repente un señor que... Quiere venir a destesarse De repente mi viejo Ahí lo encuentro Si gano esta partida, busco a Dari Está viendo su reto, corazón Nunca viene, siempre pierde ¿Qué dijo? Con todo respeto, no sé qué puso Espera, no puedo leer Están en B, están en B Sí, están en B Amigo, te pido Hola Mari, que está con Odino Sopito de tomate Mira, le disparé harto A la Sage Ya Hubo Con todo respeto Con todo respeto Así sí Me asustaron mi comida, gente Papita mató, papita Vienen por acá Bueno, de momento suelo decir Que tenemos dos Jones en el equipo Aquí Cuando quieran de yonearse ¡Ahhh! ¡Cuidado! No lo habías visto No, no lo habías visto En mi defensa ya suele hacer dos rondas Bueno, ya cagamos Para bailar la damba Se necesita una poca de gracia Último jugador en pie Esa viva Esa viva Esa viva Prefiero ser Jones a usar Odino ¿Qué? Eso bastaba Ya han subido Pucha madre Me dijeron ¿Qué verga? Quería dar experiencia Esto no es lo ideal Nadie sabe, nadie sabe, Dari Ninja difícil ¡No! ¡Se peje! Oye, bueno, escuché el coso y... Creo que venían por atrás, ¿no? Oye, en un futuro Es verdad, en un futuro Van a decir Tu papá usaba Odin ¡Cuidado! ¡Odiiín! Eso a mi me daría ganas ¡Cuidado! No bullying Uy, yo quiero jugar a P ¡Tararara! 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 ¡Llevo Odin! ¡Vara! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Me encanta papá! ¡Felime! ¡Está caminando! ¡Felime! ¡Felime! En A me defiendo ¡Oh no! ¡Enemigo detectado en mí! ¡Oh no! ¡Arriba! 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 ¿Qué pasó? ¡Tú bad! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pasajero! ¡Qué pasajero! ¡Ya! ¡Qué pasajero! ¡Qué pasajero! ¡Hala! ¡Qué estaba riendo! ¡Hala! ¡Qué tío! ¡Atras! ¡Hey! WHAT! ¡HOW LAS! 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 No lo entenderías ¡Ya voy! Si tengo un hijo y nace sin brazos, lo llamaré Yon Papá, ¿por qué me llamo Yon? No lo entenderías Ese es un buen lugar Van a no, van a no, van a no, van a no Van a no, van a no, van a no Más sentado ese huevo Oh no Si ya, gratis, pero... Me kill, me kill, me kill, me kill, me kill Me van a putear Bueno No, me cago Entro gente, sin miedo, entro sin miedo Vale, me fusilaba No me esperaba eso, la verdad Enemigo en mi, no destruyó No, se burro ¿Qué? ¿Estás hackeando? ¿Cómo sabías? Bro, soy una mierda ¿Qué hice? No Una Sage me salvó ¿Qué? ¡Una mierda hice! What the fuck Tengo que irme Bueno... Tu cloche, Mary Glox Vamos a morir Ustedes lo saben, yo lo sé Todos lo sabemos Una bala a cada uno, una bala a cada uno, Mary Glox Una bala a cada uno, Mary Glox Spike plantada ¡Go, go, go! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Saca de puesta y todo mi madre! Pucha madre Y la rematan Ya me cansé de ellos No puede ser La reencarnación de... John John se podró de mi Ay si, va a ser uno Debe ser uno, se lo treba Es que empecé mal Es que empecé mal No, que mal fue ahí Qué triste La reencarnación de John Me ahorra Pero tranquilos Que tengo mi bombita All right, smokers ¡Aquí vamos! Tira mi bomba a cada gente A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Miren esta jugada, miren esta jugada Top jugadas españolas Se encerraron a Darik, suerte Tú puedes Darik Jugadas españolas Están con la Odin Están con la Odin ¡No! Me lo hice lo mejor que pude Para bailar la bomba Un día de asesinato mundial Papita, papita, métete y revíveme Métete y revíveme Métete y revíveme Tomálo, eh Acá mira Ah, están yendo Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás No lo sueltan No lo sueltan Pobre John Ay diosito Dos en mid A ver, a ver, a ver, a ver Si viene, si viene, si viene De nuevo Spike plantada No puede ser Ay no, Raze No podía hacer nada Último jugador en pie Tranquil gente Intentazo fe Con tu ace, Daric Tienes una Odin ¡Aaah! ¡Vamos! 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 140, le baje esa hueva Esto no me alcanzo a comprarme esto, gente Ya fue ya Probemos Es secreto, toma Otra cosa Hay una Yatch Vamos a hacer una kill con una Yatch Oye, voy a cambiar full B ¿Por qué se van vigente? Váyanse a mover nomás Yo creo que se van B B mid nomás Nadie va Si, si, si No, no, no Bueno, como nadie O sea, ellos no van a A creo Un regalo Un regalo Oh si Ah, están yendo allá Había uno acá Como nunca, están yendo allá Cuidado, cuidado Que sale a Jetson Mira a Tensei Enemigo detectado Ok, en mitad hay uno No A ver, tranqui, 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 tranqui Tranqui He sentado a un noob No puede ser una bala Me sentaron, weón Eh, eh, las 6 tenía Eh... OP Si, si, tengo, si, tengo Como No, esa no, esa no O sea, la otra 6 tiene ¡Sume papitas! A ver si alguien quiero ver ¡Ojo! ¡Pam! ¡Papas fritas! ¡Llegó donde! ¡Ay! ¡No, ese sonido! ¡Qué miedo! Ya, te tragué muerto Te vas a hacer muerto Te vas a matar Te vas a matar Quedan 30 segundos Una bala no me metió ¿Yuli? Yuli está concentrada No le hable, no le hable No le hable, no le hable No le hable Me ha pensado recién igual El que hable John El que hable John Díganle cosas solamente útiles No hay que platicar ¿Yuli, sabías que las iguanas tienen dos penes? Cosas útiles Cultura general No, claro que no ¿De dónde sacaste que las iguanas tenían dos penes? También tienen dos huevos Yo tenía una iguana Y yo nunca le vi ningún pene Es que era hembra, pues hijita Ah, bueno, podría ser, sabes Entonces No 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 ¿Ves? Le desconcentraste con tu tema Sí, no Fue de Colombia Lo hizo para reportarme a mí Tocará Irmi Sí Que voy Si el resto me quedo sin plata No, no, no ¿Por qué? Es que el senators close No hay plata Me quedo B Resigné Me resigné Vamos a ir Dios nos ha abandonado Hay una candidatura ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No sé dónde irón. A B, tocará ir B. ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! Con confianza, con confianza. Aquí siempre vienen. Yo vigilo aquí. Lo voy a hacer mierda. Eh, ¿esmoquearon a? Bueno, me voy. Me quiero agarrotar con eso, así que corro como... como enfermo. ¿Dónde? Uno ahí. No han entrado aún. ¿Cómo que no? ¿Ah? ¿Cómo que no? No. Un único detectado en mid. ¿Mid? No han entrado A. Hay uno A, pero no han entrado. ¿Tú llamarí? Sí, creo que va a venir para acá. Estoy concentrándome. ¡No te puedo creer! ¿Cómo me dio? ¡Ay! ¡No me desconcentré! Oigan, ¿qué pasó, güey? ¿No había alguien cuidando atrás? Está, papita, pero la meté, la meté, la enfrié. ¡No! ¡115 a la clove! ¡Oh, pucha! Me encantaron. ¡Wiii! Estarán súper concentrados. Tranquilos, tranquilos, quedo yo. Y por un segundo me desconcentré, pum, apareció. ¡Vamos! ¡Vamos! Confío. Mira, mira, tequila, mira, tequila, mira, tequila. Confío. ¿Lo viste? Quedan 30 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Vamos! 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 Estamos hablando de ese tipo de 10 años, ¿no? Un regalo. Pero ¿por qué me ponen una barra? Si... ...no ahí es? ¿Vale? ¡Fake a Mateo! ¡Que cosa va a ser! ¡Cuérame eso! ¿Que cosa? Vienen con todo sin asco aca ¿A que te refieres? ¡Encontrado en mi trampa! ¡Toma esto! ¡Ayuda gente! ¡Buena buena buena! ¡Cúrame papita cuérame! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Por eso puse mi... eso! ¡La mano! ¡Que onda! ¡Oh! ¡No puedo así! ¡Mi creo! ¡Mi! ¡Si! ¡Está! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Ostina! ¡Les he tocado! ¡Les he tocado! ¡Atras! 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 ¡Revive! 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 ¡Ojo! ¡El ulti de papita! ¡Mien razón! ¡La odi! ¡No importa! ¡Sería gay! ¡Sería gay! ¡No importa si eres gay! ¡Miré, está perdiendo! ¡Pero qué estamos en juzgado! No, Anthony. ¿Por qué sacas de ultimo? Para, pero corra, no camines, ya no hay tiempo. Va a ser por las puertas, son clases de poquita. Corre poquita, corre, corre. Ah, voy, voy. Ya shiftea cuando esté cerca de ultimo. Entra pero corriendo de una, tiene sniper, así que no... Corre, corre, huevón, corre. No le va a dar tiempo, corre, salimos de tiempo, no podemos matar a los dos. Ahí está, sigue, sigue, sigue. Ya, le puso, le puso, le puso. Ya, le puso, le puso, le puso. Mátalo, 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 mátalo. No. No, se demoró mucho. Yo ahí entre con todo, yo entre con todo. El coloch. Pucha. ¿Te han ido de lado ya? Sí, estamos perdiendo, eh. Avisado, no puedo teclear así. No estoy pudiendo matar, pi, pi, pi. Pero es por el ping, es por el ping. Que todo el tiempo me enfrento a la Chloe y a la Jessie y no son malos y me ganan. Pi, pi, pi. Yo soy mi real 4, 7, cuidadito conmigo. Be, be, be. Pi, pi, pi. Me sacan en cara cualquier kill que no tenga. Vale, Vlog, te voy a, nada más informar que sí, si perdemos, la culpa siempre es del último. Tengo que irme. Ahora estoy haciéndolo mejor que puedo. Ay, perdón, lo puse en otro lado. Tranquilo. Ok, te abro caminito. Ve y planta. Darick, te plantas. Ok. Ese es un buen lugar. Aquí, campa destruida. No, no puede ser. Tengo la Spike. Ok, planta acá, mira. Acá donde estoy yo. Le pido respeto. Le bajamos el 69 a la Chloe. Uno, uno, maté uno, maté uno. O sea, hay otro por la derecha, uno por la... Uno por la derecha. Último jugador en pie. Willy, saqué 90 a la Jessie. Ay, más rodeada. Más rodeada, Willy. Más rodeada esa. Es posible que perdamos. El programa Papita tiene más click que tú, claro. Porque yo estaba... Ahí te cae todo un... No, no es verdad. Tiene su... Si tiene... En ese momento, pasaron muchas cosas. Necesito que se concentren. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Difícil. Papitas. Mira el mapa. Ok. Aquí, mira. Donde están mis dos puntitos. Ahí, tal cual. En ese bordecito, como en... Justo ahí. Ya. Donde está mi punto. Ahí. Gente, concentrense que estamos a nadie los puteen. Ya. Ya, y vayan dos por main. Anda por main. Tira la ira. Anda por main, anda por main. Anda por main. Tira la ira. Anda por main. Gándale, 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 gándale. Gándale, gándale, gándale. Gándale, gándale, gándale. Gándale, gándale. Soma de puta. No, huevón, que yo estoy mediendo en silencio. Se piensa que no lo escuché. No tengo cargas. Muerto. Dos. Nadie, estén, huevón. Agá, agá. Un enemigo sigue siendo. Buena, buena, buena. No le di nada. Buena, buena, buena. No tengo cargas. Un enemigo sigue siendo. Buena, buena. Buena, buena. No le di nada. Fuera. La madre. La carajeada de Illy sirvió. Que es freaky. Mira, toma. Eh... Otra cosita. Alguien que juegue con eso. Es como una Odín, pero con un poquito menos bala. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Ahora le queda foto, ahora le queda foto para yo. Vamos a ir. Ah, ah. Me la pelaron. Ah, ah. Vamos a ir a A, ok. Ah, de nuevo, pero por mí. Yo me voy. Bueno. Vayan, vayan por mí. Ah, de Anthony Craft. Uy, si vamos A y luego C es referencia a AC de Anthony Craft. Vayan por mí, vayan por mí. No way. Yo voy a poner mi muro donde dijo Yuli. No, 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 no. No, no, pero ya no, ya. Es solamente para cuando vamos A nomás. Digo, a C. A ver. No, espérate. ¿Quién tiene? Ah, perdón. El Spy está allá. Ahí están acá, ahí están aquí. Uy, papita. Vete, te van a carajear. No, está en carro. Te prometo que todo va a estar bien. Buena, buena, buena. Tienes que ir para allá, tienes que ir para allá. No puedo creerlo. Me salvo a Marion. No puedo creerlo. Sí, se grabas y es pinche mala. Espérate, papita es la que tiene el Strike. No, no tengo el Strike. Ah, sí. Sí, la tienes tú, güey. Ahí llegó, tranquilo. Vamos, papita. Vamos, equipo. Confío en mi trampa. Ok, ok, ok. Tranquila, calmad. Tranquila. ¿La pongo acá? No muro. Abrí el mapa. Este huevo mete un chive para uno. y cuando entremos en el otro para bailar la bamba para bailar papitas evacuar calmado y seguro hay uno con la copeta que se quería meter a ratear a la bamba ya se murió listo, ok papitas ven aquí mira, aquí, 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 aquí planta, planta muy bien, perfecto, ese es el muro, correcto papitas vamos un enemigo sigue en pie un enemigo sigue en pie quien diría que ya ganamos, no? quien lo diría quien lo supondría quien lo supondría quien lo supondría quien lo supondría nooo ay no está para player aquí hay una player a cocacho se aprendí popa pita a cocacho tres de mis cuatro kills fueron con esta arma tal vez una señal de que no tengo pito es probable o sea, no la de cartes por donde van a entrar para b como pendejo tirame granada hasta allá pero no llega ajá, casi lo siento vamos a ir por la izquierda por la derecha más pajero me sentaron corre papitas corre se te acuerdan pa pe murió tap sed papita ya te vieron ya cuidado papitas van por ti mapir acá estoy yo eeh dispara al aire dispara al aire para amenazar ya te vieron Entra gritando y disparando a todos lados papitas, gritando Ay no Un enemigo sin ti No, papitas no tiene nada, me apagé 180 Esa podías haber sido con papitas Dispará a los pies de última, las balas están para arriba A los pies, a los pies, a los pies ¡Ah, ahí está! ¡No está pizna! ¡Ah, guau! ¡Se hace, guau! ¡Se defendió! Voy a ir, esperá, tarjeta, cuidado conmigo Atrás Yo voy a ir mi adín ¿Alguien tiene fondos? ¿Alguien tiene fondos? Ay, me ha comprado adín Oye, pero tú tienes un chingo de plata, qué mierda Ajá Si no Ya, vayan la mid Si viene, si viene, si viene, si viene Papitas, no, papitas conmigo Les mostraré Voy a ir ¿Qué pasó? Iban ganando Ok, espera, no pongas tu muro O sea, será que entramos Ok, bueno, Anthony Crash Si viene todo un mundial, todo un mundial Lo he quitado mirar Ya, lo he quitado Ya, lo he quitado De una De su pastada ¿Están ahí o...? Ah, pon el muro, pon el muro donde estoy Ya ¿Esto? ¡Au! Te tengo Enemigo detectado en B Mi ult Refrescante Enemigo en A Enemigo detectado en B ¡Qué pajero, qué pajero! Recupera, 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 mi opero Recupera, mi opero Amo mal, tú puedes Ok, estoy haciendo mejor que puedo Alas tuyo, padre Recupera, mi opero No mames, papitas, vete a la verga Me asisto, papitas, wey, esto no cuenta Demasiado lejos Un enemigo Un enemigo Mi ulti está lista Fuey Fuera Fuey 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 Tendré que ir operator de nuevo Confío, confío Todo mi kill nasce a Odi creo Si Vé, pedíla Pedíla Que se compro Que cosa Que cosa Que cosa Odi Pediría piel ¿Me lo vas a comprar? Si, si Ni fregando Terremoto mundial Se volvió sim El sim viejo de mi chat Mi papi de 13 Cuidado, cuidado No tenemos muros ni nada Ya no salen, ya hay miedo Mira, ya no salen, hay miedo A la mierda lo mató María, atrás, María, atrás, atrás ¿Cómo que atrás? Mira esta puta De frente Espera para que estaba en la quina Güey, era de verdad De papitas La race me pone los hacks Para que le limpie un ángulo Los hacks Para, bajé la gente Bueno, si intento No, me cargué dos No viene Sí, exactamente Mira papita, soy como tú Tú, tú eres igual No, caqueando, estás caqueando Oye, dejé mi operator ahí No, estoy bien como Dean Es para Es para Crua, 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 ruh Ábalos Y no Tubogador en pie Se saturaron Se saturaron Se saturaron Se nota que aventa a la madre Alguien votes por nada Se puede saltar, Dani. Se puede saltar, Dani. Se puede saltar, Dani. Se puede saltar, Dani. Se puede saltar. Se puede saltar. Puro pitillo, escucha. Puro pitillo. Ahora estás ahogado. Toma. Puro pitillo. Con el corazón roto. Pura, pa, pa, pa. Oye, remontamos, remontamos, ni lo dirían. Fuera de mi camino. Me mataron, me mataron a gente. Le dije, le dije. Pero felizmente tengo mi... Seid que me va a revivir. Ok, te voy a abrir un campito y tú vas. Ahí tienes. Mándala, mandala, 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 mandala. Muro, muro, muro. Planta, planta. Muro. No, ese muro no está bien, papi. No, no hay. No, no. Está bien, está bien. Arriba. Mira, ya, ya. Mátalos. 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 Mátalos de huevo. Mátalos. 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 ¿Qué pasó, bro? Agarra el OP. Agarra el OP. Agarra el OP. Agarra el OP. Estaba probando mi arma y se desmayaron. No, no, no. Compren, gente, compren, compren. Estaba testeándolo, mayo. No, él me está estatando poderes no peor. Compren, compren. Amolete soy, ¿quieres OP? Compra, OP. No agarraste mi OP. Ya, ya, tomo. No, porque tiene plata, crees, pendejo. No me alcanzas, pero espérate. ¡Chu, subida, cúreme, 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 no salgo, no salgo, no salgo! Fuera. Puta, he empezado con la puta área. Ok, ¿quieres plantar? Sí, sí, sí. Espérate, un tanque de puta. Sí, sí, caminito. ¡Noooo! Ah, no, Manny. Pásale su AI para que no se sientan mal UV. Mierda. Manta destruida. Uy, la puta jet, la puta jet. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Noooo! Te pinchó la spike, te la marco. Te marco la spike. ¡Aquí! ¡Bueno, bueno! ¡Escóndete! ¡Noooo! Hizo la mitad, hizo la mitad. No, ¿qué se vivían que hacían allá? ¡Un año! No les daban, no les daban. Más bien al lado fe, huevón. Uy. Uy. Pero yo maté a uno, yo maté a uno. Me daría la pena tu compra. Papitas, papitas, ¿me compras? Tienes que abrir a la B. Y en donde está mi personaje, dice como Bui. Ahí al lado. Papitas, me regalan la spike, yo quiero plantar. Ojo, tengo mi Spectre, eh. Ah, toma. No hay que insultar a la moneta. No hay que insultar a la moneta ni cuenta. ¿La Q? ¿Qué? Cuatro. ¿Qué? Cuatro algo. Cuatro. No hay que insultar a la moneta. ¡Ja! ¿Con cuatro qué? Otro G creo. Cuatro y G. No, no la... ¡Ah! ¡Un atajo! ¡Vamos afuera! ¡Un regalo! ¡Pip, pip! Spike plantada. Ya, Dari, jugamos desde acá. Y... ¡Se murió! ¡Oh, joven! Hice lo mejor que pude. Soldeamos la spike y ya está. Y Anthony Krab va a la guerra. ¡Hala mierda! ¡Hala concha! ¡Sube Anthony! ¡Anthony Krab! ¡Déjate algo! ¡También quiero matar yo! ¡Era es la última! Estoy en prote. ¿Qué se puede hacer cuando uno es pro? No. Anthony, ¿crees que la ganas? ¡Concha de su vida! ¡Juega solo mejor! Dropeando humito. Eh... Tenemos que matar a los finales de Zonda. Mira. Oche. Dejen delays. Eh... No, queríamos matarlo soltando con... ¡Oh, joven! ¡No ganan los atacantes! ¡No ganan los atacantes! ¡No ganan más fácil! Anthony, quiero gastar con broche de oro. ¡Sulli! Se me metió Ayo. Y se me metió Ayo. Mi amor linda... Se me metió Ayo, peis. ¡Homento! 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 Me la metió Ayo. Gente, me pusieron ofensa por autismo. Ah no, ausentismo. Ausentismo. Pero como quedó primero Yuli Si yo tengo 27 kilos y menos muertes Está mal esta huevada Casi Darik, casi, algún día Está mal esta huevada Para útil Para raro GG gente, otro día ya GG gente Bye bye, me voy Hasta la próxima Nos vemos Chau 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 Nos vemos Por fin se fueron esos pavos Gente Uno también tiene que aguantar Ese tipo de cosas Para estar metido en el mundillo este de stream Pero uno realmente, yo lo sufro Yo lo sufro Go a Burryland Es el capítulo del craft Así que tiene que decirme Slots, gente de verdad Quiero ahora si ya oficialmente decir Eh, el nuevo Eh, bueno lo voy a hacer también Con el papa Ya saben que lo hacemos con el papa Pero el nuevo casino El cual hemos estado ya este Un tiempito Viniendo un tiempito acá atrás Eh, como es Como que negociando todo este tema Ya algunos lo sabrán Está abajo, de hecho Este Ah, vale Sí, te veo Es stake Ok Voy a dejar a partir de ahora El link Eh, fijado Por si quieren registrar Bueno, alguien si lo puede Ay, pero por qué no sale ¿Por qué sale así? Bueno, copio y le peguen Ya está Este Por si quieren registrar Estuvo bueno El link Se puede Se puede yapear Se puede yapear Y el mínimo es 25 soles Así que Tiene literalmente Todos los juegos Lo que pasa es que ahora no puedo jugar Porque todavía no me han depositado Así que Nada Es literalmente El casino más grande del mundo Eh Stake Así que vamos a ver Cuanto nos dura Pues, ¿no? Ya saben Siempre jugando con responsabilidad Y con dinero Que Te puedes permitir perder O Ganar, ¿no? Pero al final Siempre es un Un juego Una apuesta Gracias Chúpala No, así no es Se puede recargar Con pavoino Me parece que Todavía no Pero mira Hay un montón de criptos Por ahora más Con criptos se puede Hay un pincho de criptos Aún más o menos Todavía no Mira, está cuntas También Oye, creo que no Pero yo lo voy a decir Mañana Para sacarnos la mierda Es fake No, es real Es real Ahí está el link Pasa que el link No sé por qué Tienes que copiarlo Y pegarlo En lugar de Oye, voy a pedir otro link Y no sé que este link Sale como letra No como el link Como tal WTF Bueno, igual pueden poner Código Dary Cuando se están registrando Supongo Pero medio raro Código Dary Código Dary Es contrato millonario Sí, no, es que soy Totalmente igual Pero igual sí Vamos a estar Por aquí Por la stake En estos días Haré una dinámica Para los que Se registren Y hagan su primera recarga Haré una dinámica O algo así De hecho me sale por acá Creo A ver One moment Creo que me sale por acá Los que Ahora ya podemos tener Lo más controlado Observa los referidos A ver cuántos voy Mira, voy cuatro Voy cuatro Y solamente uno Deposito Pero no hay problema Igual, regístrense Y haremos alguna dinámica De los que se registran Y meten su primero Eh, puedo depositar Con Pau Y no, se puede Se puede Pasa que te Te arrestan Pero de que se puede Se puede Ok, antes de retirarme Vamos a ver Alguito Digo yo Dije que iba a ser Dos horas acá Pero es que Es que mañana Ah no, mañana Es un coño de mi hermano Huevón Mañana es un coño de mi hermano Tengo que Tengo que